Habíamos llegado muy lejos, tras superar muchas dificultades. Pero al final, encontramos un hogar donde estar a salvo. Es sobre los hermanos Marrowbone. ¿Qué relación tienes con ellos? Es que me preocupan. Siempre escondidos de la comunidad. No se esconden. Viven demasiado lejos. Juntaos un poco más. Venga. ¿Qué vamos a hacer, Jack? No lo sé, pero si descubre la verdad, no se pararán. Buena suerte, señor Marrowbone. Acaba de salir de la casa Marrowbone. Recorre el puente y ahora llega hasta el túnel. Lo atraviesa. Sube hasta aquí, arriba. Cuidado, Jack. Jack. Sam ha entrado en la habitación de mamá. Dice que vio algo. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Le contaremos a Ali la verdad. Nadie nunca nos separará. Jack. Jack. Gracias por ver el video.